Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado del estado Apure. Ajá, de Apure, Apure en un viaje. Se trata del mayor general César... Vega. Vega. Presidente del metro de Caracas. Ajá. ¿Cómo está, mayor general? Bienvenido, buenos días. Hola, hola, Venezuela. Muy buenos días. Eso. ¿Cómo se siente en este estudio, general? Que no es el estudio vital. ¿Usted pensaba que iba a llegar al estudio...? Bueno, como siempre, las últimas oportunidades que he venido acá han sido sorpresas por circunstancias, pero... ¿Sí? Sí, pero son positivas porque siempre hay la buena intención y, bueno, prestos para informar a nuestro pueblo de lo que estamos haciendo en el metro de Caracas, en la gran misión Transporte de Venezuela, siguiendo los dirigimientos de nuestro comandante en jefe, Presidente Obrero Nicolás Maduro, a través de nuestro Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Obrero. Fíjese, mayor general, queríamos revisar lo que ocurrió en el metro, en el sistema metro la semana pasada, que además, bueno, generó cualquier cantidad de información en redes, fotografías, mensajes en Twitter, en medios internacionales, que hablaban del descarrilamiento de un tren en el sistema metro de Caracas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allí? ¿Cuál fue el escenario que se vivió ese día en el sistema? Mira, ahí en el metro, la semana pasada, cuando ocurrió un tren que venía con falla de propulsión, se le pidió a los usuarios que desalojaran el tren en la estación Colegio de Ingenieros. Por supuesto, no lo desalojaron. El tren prosiguió porque tiene que ir a una zona de maniobra para dirigirse por vía uno hasta los patios para ser intervenido. Y en ese recorrido, el tren presentó la falla, los usuarios abrieron las puertas y al abrir las puertas, por supuesto, por medidas de seguridad, se debe emplear el protocolo que consiste en desenergizar la vía férrea, motivado a la seguridad de los usuarios y, por supuesto, el tren deja de funcionar, deja de operar. ¿Qué tipo de falla exactamente tenía el tren? Es una falla de propulsión. ¿Qué significa eso? Estas fallas vienen generadas últimamente, lo que viene, las fallas de los piqueos, nos ha afectado bastante nuestro sistema. Anteriormente, hay fallas que han salido con esto del sistema eléctrico que, de una u otra forma, reconocemos el trabajo que viene haciendo Corpoelect por mantener y darnos la energía que necesita el metro de Caracas, porque el metro de Caracas depende de Corpoelect. Existen cuatro subestaciones asociadas a las tres líneas que nos dan la energía en 69 y de ahí baja 30 KVA y, por supuesto, al final, en la energía de tracción en 750 corriente continua para energizar los trenes. Y existe otro elemento, otro sistema que es de auxiliares para la energía de las estaciones. La vez pasada usted nos hablaba acerca de los proyectos que existen en el gobierno nacional para, de esta manera, construir termoeléctrica y que esto pudiera ayudar a alimentar, pues, todo lo que es la energía para la movilidad de los trenes. Sí. En este sentido es importante mencionar que nuestro comandante en jefe hizo la instrucción para que el metro de Caracas tenga un sistema totalmente autosuficiente. En este sentido se hicieron todas las evaluaciones y se enviaron por órgano regular, bueno, en espera de que se aprueben para ponerse en práctica y, de esta manera, el metro de Caracas pueda tener un sistema de autogeneración y no dependa del sistema eléctrico nacional. Esto le va a ahorrar a nuestro sistema eléctrico nacional una gran cantidad de energía y, por supuesto, se va a beneficiar lo que es la capital. Y pudiéramos también esto que se va a realizar emplear durante, en el trayecto de cada una de las líneas para atender a los hospitales y, de esta forma, se le está dando un gran ahorro, pero todo depende de los recursos financieros que se requieran para abordar este tipo de... ¿En qué zona de Caracas estaría ubicado esa termoeléctrica? Está, en el proyecto está, que se realice cerca de la rinconada, hay un espacio ahí del metro de Caracas, donde está proyectado este sistema que se pudiera colocar y estaría alimentado por gas, que le queda bastante cerca también. Pidiendo la Panamericana, existe una estación de gas, el gas vendría de manera directa, también iría... ¿Se ahorraría y no contaminaría el... No, funciona de mejor manera y está al alcance y este proyecto fue revisado tanto por Corpolet como por PDS Agas y, bueno, dieron su visto bueno. ¿Y la proyección de ese proyecto? Es decir, ¿estimado en cuánto tiempo? Este proyecto se puede revisar en seis meses, pero todo depende de los recursos financieros. ¿Qué se necesita para que se pueda desarrollar en ese tiempo, estimado? Bueno, los recursos, pero ya esto es un tema que hay que esperar que estén los recursos para... Ahora, ¿el equipamiento de ese espacio se puede realizar con piezas o con mano de obra venezolana? No, sí, en mano de obra venezolana se traen los equipos, se instalan y la instalación de... El tiempo que se lleva es la instalación de los diferentes cables que hay que llevar a cada una de las prestaciones principales que tiene el metro de Caracas, como ves, una que está en coche, que está, por cierto, no está funcionando, no está operando. La de Catia, la de los portijos, la Paz y la que se encuentra en Mamera, que nos va a permitir que el sistema opere de una manera independiente sin necesariamente utilizar la energía del sistema eléctrico nacional. Ahora, volviendo a la operatividad del sistema metro de Caracas, ¿en este momento qué números de usuarios están manejando que utilizan el sistema? Hoy, por ejemplo, haciéndole la revisión y siempre el acompañamiento de cómo se mueve el metro, hoy ha estado un poco baja de afluencia de usuarios, ese es ya el periodo navideño, pero por lo general el metro de Caracas diariamente está transportando entre 2.5 y 3 millones. No me dejaron terminarlo de lo que estaba comentando de la primera pregunta, ¿no?, referente a lo sucedido. En este sentido es importante que nuestro pueblo, nuestro alabore, cuando ocurren este tipo de situaciones y le hacen el llamado para que desalojen el tren, desalojen el tren, porque si ese día nuestros usuarios hubiesen desalojado el tren, el tren sencillamente va hasta la zona de maniobra y se va para allá. No ocurre lo que ocurrió, que... No atendieron el llamado de... No se atendió el llamado y esto es importante. Esto es importante. Ahora, aquí también hago una reflexión al respecto. Y eso se está investigando, que pudieran estar factores ajenos, infiltrados, que hagan este tipo de cosas adreves para causar lo que se generó. Yo no niego con esto, nosotros tenemos cualquier cantidad de dificultades, cualquier cantidad de problemas, pero sí hay que resaltar y reconocer el trabajo que viene realizando la clase trabajadora del metro de Caracas. Y en este sentido es importante también reconocer el trabajo que viene haciendo nuestro ministro, que ha puesto a la orden a toda la gran misión Transporte Venezuela, lo que respecta al sector ferroviario. Y hemos hecho trabajos que anteriormente había que buscar una empresa extranjera, pagarle las divisas y en esta oportunidad un trabajo que se hizo, por ejemplo, la línea 2, donde se vieron 6.2 kilómetros de vía férrea, un trabajo que estaba en el orden de los 14 millones de dólares. Hubo un ahorro de más de 11.5 millones de dólares, porque nosotros tenemos el equipamiento, el recurso humano que trabajó en esta actividad, fue el recurso humano del IFE, de Ferrolasa, el metro de Maracaibo, el metro de Valencia, el metro de Los Teques y el metro de Caracas, de manera mancomunada y unida. Ahora, en el momento, continuando con el tema de lo que ocurrió la semana pasada, en el momento que ocurre la situación, ¿el sistema metro de Caracas cumple con los protocolos del momento para que se solventara? Eso son los protocolos, los protocolos que se conlleva de que hay que desegenerizar la vía, eso es lo primero que hay que hacer, desegenerizar la vía, por supuesto, el tren queda sin energía, el tren se apaga, al apagarse el tren, imagínense la gente metida en un tren, en un túnel, y ahí, por supuesto, hay personas que sufren de claustrofobia. Hay niños, personas de la tercera edad. Hay niños, hay personas adultas, y hay que evacuarlos. Esta tarea es bastante delicada, y por supuesto que vienen problemas de que la persona a lo mejor se desmaya, y eso es lo que ocurrió. Ahora, es importante señalar que detrás de esto hubo una cadena de mensajes por las redes sociales, que el tren que se había descarrilado, cosa que es totalmente falsa, eso es totalmente falso. No sé cuánto, no sé cuántos heridos, no, las personas sufrieron porque es normal, y eso de verdad que tenemos que evitar este tipo de heridas. ¿Qué tipo de heridas? ¿Qué acción tenemos que nosotros atender? ¿Ocurre este tipo de eventos? Cumplamos las orientaciones que está dando el personal del equipo operativo del Metro de Caracas, desalojemos el tren, el tren se va y sencillamente va a los talleres para ser intervenidos. La atención de las personas en el momento que ocurre la situación, que reportan seis personas que fueron afectadas, ¿cómo fue la atención del sistema Metro de Caracas para esas personas? El sistema Metro de Caracas, por supuesto, él se apoya en esta oportunidad, vino personal de los bomberos, procesión civil, B-911, de manera conjunta, se atendió toda esta situación y las personas fueron desalojadas y se les dio la atención adecuada a cada una de las personas. Pero, le repito, en este sentido, lo importante cuando ocurran este tipo de situaciones, sencillamente cumplir con las orientaciones que están del equipo operativo para que se eviten este tipo de situaciones. Ahora, General, usted dejaba entrever que pudiera haber manos de algún sabotaje allí de alguien que esté infiltrado. No le preocupa que es muy reiterativo esa situación que se ha presentado en el Metro y que hay un sector de los trabajadores que, por ejemplo, no permite que la milicia entre allí y que pueda estar allí presente. Porque en el pasado, yo recuerdo, en la Cuarta República había militares que operaban el Metro para una contingencia, se preveía allí una contingencia, estaban los militares, estaban funcionarios del ejército de la Guardia Nacional operando los trenes. Hoy en día, se oponen algunos trabajadores a que esto ocurra cuando se predica que existe una revolución cívico-militar. Es decir, el pueblo está también participando en todas las actividades que promueve el Estado venezolano. Allí lo detengo porque vamos a hacer la pausa. En este momento, 7 de la mañana, 39 minutos, vamos a hacer la pausa. El Mayor General César Vega, presidente del Metro de Caracas, nos acompaña esta mañana. Ustedes pueden escribir y realizar sus planteamientos. Ya hay algunas preguntas, comentarios, incluso propuestas para el presidente del Metro de Caracas. Lo vamos a revisar luego de la pausa. Lo dejamos con un video y retornamos en breve. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 46 minutos. Estamos conversando el día de hoy con el Mayor General César Vega, presidente del Metro de Caracas. Y es que una relación que ha sido muy reiterativa a las fallas que se han presentado en el Metro. ¿Usted no cree que hay sabotaje allí permanente de algunos trabajadores que están infiltrados? Y tratan de dejar mal al presidente de la República, porque el presidente de la República viene precisamente de ser trabajador del Metro de Caracas. Sí, todos sabemos que el sistema Metro de Caracas es un sistema de transporte masivo estratégico para la ciudad capital. Y más el que nuestro comandante en jefe y presidente obrero viene del Metro de Caracas. Que es el gran orgullo que tenemos todos los trabajadores del Metro de Caracas, que quien dirige los destinos de la patria, sea un trabajador que se haya forjado en estas áreas, y en este sistema de transporte tan importante, atacar al Metro de Caracas, atacar a la revolución bolivariana, atacar a nuestro gobierno revolucionario. No es casual que cuando ocurren este tipo de situaciones, inmediatamente comienza una cadena de desmedida a través de las redes sociales, tratando de causar el fin que ellos buscan, que es desacreditar al gobierno bolivariano por estos hechos. Lo que sí les puedo decir es que nosotros estamos trabajando, existe una clase obrera comprometida, y bueno, hay elementos de seguridad y de los organismos de inteligencia, sí, nosotros tenemos el 6CPC, el SEBIN, tenemos también la milicia bolivariana, porque estabas hablando de la milicia y de los elementos, acciones de contingencia, sí, nosotros tenemos en las estaciones a personal de la milicia bolivariana, que nos apoya en las tareas de seguridad, acompañamiento, la parte operativa, así como funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el ejército, de la armada, de la Guardia Nacional, sí, tenemos esa contingencia, las tenemos. Porque había un sector de trabajadores, me disculpa, había un sector de los trabajadores que se podía decir, pero es en el complejo, ellos no lo van a suplementar, simplemente en un momento de contingencia están dispuestos a colaborar, porque en el pasado también lo hacían. Sí, mira, nosotros podemos ver y resaltar, por ejemplo, el día de ayer, el día de ayer se estaban cumpliendo 20 años de cuando se sometió a votación y... A referéndum popular. Sí, referéndum aprobatorio de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante resaltar, pues, este hecho histórico que hizo nuestro comandante eterno Hugo Chávez cuando llegó a la presidencia, que lo primero que hizo fue llamar a la Asamblea Nacional Constituyente para reformar nuestra carta magna. Este hecho es tan importante y podemos resaltar el momento que nuestro ministro de la Defensa, general en jefe Padrino López, el día de ayer, le entregó a nuestro comandante en jefe y presidente obrero, ¿verdad?, una propuesta de ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle carácter constitucional a ciertos elementos que hay que hacerlo y, como lo decía, es una forma de cómo institucionalizar, de cómo llevar a cabo lo que es la Unión Cívico-Militar, que es un elemento que... o es parte del legado que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez y, por supuesto, el Imperio Norteamericano tanto le teme a la Unión Cívico-Militar porque aquí estamos, en cada milímetro, en cada espacio del territorio, estará un miliciano, estará el Poder Popular organizado, estará alguien de la Fuerza Armada para defender esta patria, para garantizarle la paz a nuestro pueblo. Fíjese, volviendo al tema Metro de Caracas, ¿cuántos trenes están operativos? Usted nos hablaba de 2.5 millones de personas que se movilizan... En el sistema Metro de Caracas, ¿cuántos trenes operativos en este momento tienen? Nosotros ahorita, en la línea 1, en este momento específicamente, tenemos 20 trenes operando en la línea 1, en la línea número 3 tenemos 7 y en la línea 2 tenemos 11 trenes operando. Aparte de eso, tenemos más trenes operativos en patio, pero ahorita, si nosotros revisamos cómo se hace las cámaras de video en el centro de control de operaciones, las estaciones están un poco vacías, pues, el día de hoy. En la medida de que vaya aumentando, se van incrementando los trenes, pues esto por lo que es la Navidad. O sea, nosotros tenemos que realizar unas tareas de mantenimiento y para el primer trimestre estaremos llevando, aumentando la flota de manera general a más de 65 trenes. ¿Es suficiente con ese número para cubrirla? Claro, con eso es más que suficiente para cubrirla. Aparte de eso, el sistema Metro de Caracas no es nomás los trenes, tenemos los sistemas por cable, tenemos el sistema de Metrobús, el sistema de Bus Caracas, que también hay que prestarle atención porque él funciona de una manera integral, no nada más los trenes. Tenemos que estar pendientes del aire acondicionado de las estaciones, el mejoramiento de las estaciones. Las escaleras mecánicas. Hay que preguntarle, todo lo que es el plan de recuperación de las estaciones, porque hay estaciones que lamentablemente están muy a oscura y en las salidas tanto como en las entradas. Incluso nos reportan algunas estaciones sucias. ¿Qué es un plan? Mira, esto es importante resaltar lo siguiente. Nosotros hemos hecho un plan conjuntamente con el Gabinete Social, que lo dirige la camarada Aristóbulo Isturi, igualmente el trabajo de la camarada alcaldesa de acá de Caracas, y aparte de algunas instituciones, para realizar un trabajo mancomunado. Ahorita se está haciendo lo que es el abordaje, haciendo una serie de precisiones estadísticas de los usuarios, a fin de realizarse abordaje con personal de Chambos Juvenil, personal de cada uno de estos ministerios, y hacer una recuperación rápida de las estaciones. Nosotros, por el metro de Caracas, hemos estado realizando este plan de recuperación de las estaciones, lo que respecta a pintura, desmalezamiento, limpieza, iluminación, y ya hemos abordado desde Propatria hasta la estación Parque Caraboz, que en el día de hoy la estamos interviniendo. Después vamos a seguir a Bellas Artes, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, Sabana Grande, y así hasta llegar a Palo Verde. ¿Qué abarca la intervención por estación? Sí, pero yo no me quedo nada más en esto. Es importante, en este sentido, exigirle a nuestro pueblo que nos colabore en este sentido, porque nosotros pintamos una estación, le colocamos la iluminación, limpiamos los sectores de la estación, y al día siguiente usted consigue basura, usted consigue personas que manchan las paredes. Entonces, hay que hacer un trabajo integral. En este sentido, con el abordaje que estamos haciendo con el Gabinete Social, se va a intervinir también lo que es el Ministerio de las Comunidades, el Poder Popular, para poder hacer un trabajo integral, un trabajo que nos lleve y permita que en el tiempo, este trabajo que se hace, mantenimiento, perdure en el tiempo. Ahora, y para poder mantener ese trabajo en el tiempo, esa recuperación que se hace, ¿por qué no se ponen en práctica las normas del buen usuario en el metro? Que son no comer, no ingerir bebida dentro del metro, no comer dentro del metro, personas que van con... Cuando hablábamos de la cultura metro, No entrar en el metro estorbando en los espacios, cargando maletas, eso yo creo que es necesario recuperar todo lo que es esa norma, las normas del usuario del metro. Esa es parte de lo que se va a proceder para una campaña mediática, una campaña a través de los medios de comunicación, televisión, radio, el mismo sistema metro que tiene un sistema de comunicación que permita informar a nuestro usuario. Igualmente a los colegios, eso se le pidió al compañero ministro, para que en los colegios, en los liceos, se le dé esas orientaciones para que los niños se les explique cuál es el comportamiento que debe tener el usuario al ingresar al sistema metro de Caracas. Desde el momento que ingresa a una estación, entra al tren al momento que sale. Tenemos que recuperar ese comportamiento ejemplar, cívico, de valores, de responsabilidad, de respeto, y eso tenemos que hacerlo. ¿Eso es el comercio informal dentro de los trenes? Eso no puede ser. Eso se ha combatido, existen planes para ello. Pero así como hay medidas coercitivas contra esas personas, ellos van mutando. Cuando usted de repente entra una persona, así como tú estás vestido, y ve que la persona abre la chaqueta y empieza a vender dentro de las estaciones. Hay un llamado a los usuarios que no estén comprando ese tipo de cosas que estén vendiendo en nuestro metro, y que al bajarse del tren, a los funcionarios que estén en las estaciones, denuncien a la persona para ser detenida, y ser puesta a la orden y proceder como debe ser. Fíjese, por acá nos preguntan por los tiempos de espera entre trenes. ¿Se van a mejorar los tiempos de espera? ¿Qué números o qué tiempo manejan en este momento? Sí, el tiempo de espera en la medida de que nosotros mejoremos lo que es la vía férrea, de que se incremente la cantidad de trenes en cada uno de ellos, por supuesto, esto disminuye los tiempos. Por ejemplo, el trabajo que se realizó en la línea 2 era desde la estación Adjunta hasta la Llea de Mamera, ahí se intervieron 6.2 kilómetros de vía. En ese espacio el tren recorría restringido, motivado a que había que realizarle una serie de trabajos. Estos trabajos debían haberse realizado hace 8 años, y no se habían emprendido. Ahora, a través de nuestro ministro del Poder Popular para el Transporte, siguiendo las orientaciones de nuestro Comandante Jefe y Presidente Obrero, toda la misión Transporte Venezuela del sector ferroviario se dedicó a realizar este trabajo. Ahí participaron más de 120 trabajadores de todo el sistema ferroviario. Ahí se realizaron sustitución de balastos, durmientes, fijaciones, rieles. Se realizaron trabajos también de mejoras del control de trenes. Esto permitió que ahora los trenes, en vez de desplazarse a 15 kilómetros por hora, se desplacen a velocidades entre 60 y 80 kilómetros. Esto hace que los tiempos entre la estación adjunta, la Ruiz Pineda y Ruiz Pineda Mamera, se realicen en un menor tiempo. Ahora, hay que seguir realizando otra fase en estas tareas, a partir del principio del año 2020, que es de la Yema Mera hasta Mamera y de la Yema Mera hasta la estación zoológica. De manera que esa vía quede totalmente rehabilitada. Así como el cambio de una zona de maniobra de Ruiz Pineda, donde tenemos todos los elementos y lo vamos a realizar con la clase trabajadora venezolana. Aquí no va a intervenir ninguna empresa extranjera. Aquí se están ahorrando cualquier cantidad de millones de dólares, que nuestro gobierno revolucionario lo pueda utilizar para otras cosas prioritarias, como en la parte social, para la salud, para el alimento, para las medicinas. Y ya esto es un trabajo donde nosotros hemos también realizado actividades en la fábrica de fábricas para la sustitución de importaciones, donde anteriormente todo, o la gran mayoría de los repuestos, vienen del exterior. Nosotros ahí estamos realizando zapatas frotadoras, estamos reparando los vehículos viviales de nuestro sistema. La semana pasada se mandaron a realizar 800 gomas para el sistema de acople, los sistemas CAF, que anteriormente eso tenía que traerse del exterior. Entonces son cosas positivas, cosas que en la misma crisis, la misma situación, país que tenemos, han hecho que nuestro pueblo trabajador, la iniciativa, la creatividad, para crear este tipo de, realizar este tipo de actividades aquí en el país y no depender de... ¿Las unidades de Metrobús? Unidades de Metrobús, precisamente estamos ahorita en un proceso de recuperación de unidades, desde finales del mes de noviembre hasta este viernes, se entregaron 28 unidades para incrementar las rutas de Metrobús. Y esta semana vamos a recuperar 6 unidades más. Este es un trabajo que se viene realizando conjuntamente con la clase trabajadora para aumentar las unidades de Metrobús en cada una de las rutas. De verdad que hace falta tiempo para seguir hablando. Sí, además que nos quedaron cosas pendientes, queríamos consultar el tema de los ajustes, si estaba previsto el ajuste de manera que el sistema Metro de Caracos sea sustentable, pero 8 en punto de la mañana tenemos que despedir este programa. Gracias por habernos acompañado, el mayor general César Vega, presidente del Metro de Caracas. Bueno, mira, muchas gracias, Dair, Pedro. De verdad que... Yo pensé que iba a decir una limpia. No, no, bueno, eso lo sabes tú. Nuestro pueblo de la ciudad capital confía en su Metro de Caracas que existe una clase trabajadora comprometida, siguiendo el diseñamiento de nuestro comandante en jefe y presidente obrero, a través de nuestro ministro. Felicitar a esa clase trabajadora que día a día hace para que los trenes estén operando. Una cosita importantísima, disculpe ahí. Por ahí hay factores de derecha que viven hablando y mandando mensajes, fake news, que el Metro se va a parar, que el Metro no sé qué cosa. Esas personas que están haciendo eso, hay que recordar que fueron los... en el año 2002, se fueron a la Plaza Altamira y después nos volvieron al Metro, ahora quieren volver a darle solución a problemas que ellos son parte del desastre que tiene... Mayor General, lo interrumpo porque nos pasamos de más dos minutos más el tiempo reglamentario. Gracias por habernos acompañado. Usted viene en una segunda oportunidad porque quedamos muy cortos. Quedamos por allí. Muchas gracias. Hasta mañana. Feliz día, Venezuela. Nos vemos mañana nuevamente y nos escuchamos también. La .